El segmento podría causar que ponga una foto de Georgie Navarro en su comedor. Pedimos discreción. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Llegó el jueves! ¡Llegó el jueves! ¡Vamos para Isabela! ¡Vamos para Isabela! ¡Ahí está! ¡Exacto! ¡Este se va desde hoy! ¡Un brinquito para arriba! ¡Un brinquito para abajo! ¡Un brinquito para el centro! ¡Adentro es que es! ¡Vale, vale! ¡Vamos a ver, Modesto! ¡Saludos para Modesto, señores! ¡Vaya, Modesto! ¡Vale, vale, vale! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¡Natalia está preparada hoy! ¡Supa, Angelito! ¡Un poquito suave, suave! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Epa! ¡Ajá! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eso le cantó Modesto a Jennifer! ¡Modesto! ¡Se la dedicaste a Jennifer González! ¡Lo sé todo, papá! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Viene, viene, viene! ¡Oye! ¡Vale, vale, vale! Tú me dices que me quieres, pero yo sé que no me voy. Si has dejado la vida de un favor, porque yo... ¡Epa! ¡Vale, vale, vale, que me voy! ¡Ahí que viene! ¡Vale, vale, vale! Es decir, ¿qué quieres? Ehhh... ¿Bulvo que tú quieres? ¡Masujita para el caballo! ¡Ay que me gusta! Dímelo Charlie, ¿qué tú quieres? Mira pues yo quiero felicitar a mi papá, que está de cumpleaños. ¡Eso es! Merwin, ¿qué tú quieres? Arroz blanco con jamonilla frita. Está buena. De hecho, un arroz blanco, jamonilla frita y una malta bien fría. Natalia, ¿qué tú quieres? Chuleta ahumada. Hace tiempo, hace tiempo que no como chuleta ahumada. Ah, pues, ahí está, ahí está. Bueno. Ya lo copio. ¿Te voy a hacer una casa? Quiero saludar a, mira, tú sabes que muchos talentos salen en Puerto Rico. Óyeme, la campana, la LP, si me está viendo allá en California, porque este programa no ven en California, allá mi gente de California necesito conga, timbal y todo para tocar aquí. Quiero esto aquí pronto, para que ustedes vean cómo va a abrir todos esos instrumentos. Mira, así vamos a hacer una rumba aquí, ya tú verás. Quiero saludar a Girelis Martínez Benítez por su maestría en Gerencia y Administración de Servicios de Salud de parte de tus padres que se sienten orgullosos de ti. Así que felicidades y está de cumpleaños hoy, un gran amigo mío, quiere que Búrbu le baile, don Andrés Cabré. Así que, baile a Búrbu, déjase la cara ahí. ¡Vaya, Andrés! ¡Fuera, Epa! ¡Verdad, es mejor! ¡Uno pa' allí, dos pa' luego! ¡Ay, qué chula! ¡Epa! ¡Cómo haces! ¡Ah, mira, que está de aniversario Rumi, fuerte el aplauso, Rumi, está de aniversario! ¡Ay, Rumi, felicidad! ¡Fuera, por favor, si todos son tan amables, vamos a saludar a Modesto. ¡Saludos, Modesto! ¡Saludos, vaya, Modesto! ¡Saludos, Uepa! ¡Saludos, Modesto! ¡Modesto, Jardilla! ¡Ahí está, saludos, Modesto! Mira, que llames a José Cabezón de Guayama. Mira, que va a preparar un lechón y todo para nosotros. ¡Ah, pues está bien! ¡Me encanta, Modesto, Saber! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Uepa, Jardilla! ¡Ay! ¡Uepa, papá! Bueno, vamos a recibir rápidamente un hombre que ha cogido, ha cogido mucho fuerte hoy. ¡Ese hombre ha cogido mucho fuerte hoy porque está trabajando! Le ha andado duro hoy, está desde las cinco de la mañana. ¡Espérate, espérate, espérate! Voy a acudir de que ese hombre es secretario de ese partido, es portavoz, está bregando un montón, está desde las cinco de la mañana dando candela por ahí. ¡Ah, ya ustedes! Bueno, lo van a ver, la carita está coloradita, no se sabe si es PNP o popular. ¡Fuerte el aplauso para el senador! ¡Calmé! ¡Ah, para, 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 para! Bueno, ¿qué te pasa? Vamos a recibir al chichajón de cabro con la mesa de cristal, adelante. ¡Fuera, Jardilla! Le dicen el señor Machincho, el señor Machincho. Ahí va el ser fuerte el aplauso. ¡Pasó a él! ¡Pasó a él! ¡Bara, ya hemos logrado, ya lo tenemos jugando con bolitas! Ya estamos logrando, estamos logrando algo. Bueno, ahora sí vamos a recibir directamente ese hombre, está tratando de convencer a medio mundo para que vayan a votar el domingo. ¡Fuerte el aplauso para el senador, por el PNP! ¡Carmelo Río! ¡Mérate! ¡Más a él! ¡Por favor! ¡Carmelo Río! ¡Yo estoy contento! ¡Carmelo, está bien! ¡Carmelo Río! Usted está de esta mañana, rodeando candela. Todos los días, todos los días yo me levanto a ver quién se sufre. ¿Cuánta gente va a votar el domingo aproximadamente? Yo espero que sea la mayor cantidad posible. ¿Qué número te estima, más o menos? Un buen número. Yo hablé con Jordi esta mañana en Salsol, me dijo que sobre de 40 a 50. No, 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 no. O sea, que Jordi se equivoca. No, bueno, es que se equivoca. Lo que pasa es que San Juan solamente van a votar como 6.000, 7.000. Son 110 precintos, 760 colegios, 110 colegios añadidos a mano. Pudiéramos estar hablando de 80, 100.000 y cuidados un poco más, porque los eventos de las últimas 24 horas... Bueno, Ángel Mato apostó una cajita aquí con... ¿Con quién fue que apostó una cajita aquí? Con Pichi, con Pichi y todo ese amor apostaron una cajita de refresco. Ajá, ¿de qué? ¿Y cuál es la apuesta? Que no llegan a 100.000, dice Ángel Mato. Yo creo que podemos llegar, pero mira, lo importante no es lo que lleguen, porque es lo que participen. Este domingo... No es lo que lleguen, es lo que sientan. No, no, lo que participen. Y hay gente que siente más que otros. Lo que sientas. Sí, hay sentimientos más grandes que otros, pero... Párate, párate, párate. Déjame traer el otro invitado, porque después la gente va a pensar que yo no estoy cogiendo para nada. Vamos a recibir con un fuerte aplauso el senador por el PTB. ¡Juan Zaragoza, eso es! Vamos a ver qué dice Zaragoza. Salud. ¿Cómo estás, senador? ¿Está bien? Muy bien, ¿y tú? ¿Usted qué le parece? Llegarán a 100.000. Mira. ¿Usted quiere hacer una cajita con Carmelo? ¿Qué te tiene ahí? Esto fue exclusivo para tu programa. Ah, espérate, espérate, espérate. Ahí está el dios prendido. ¿Vos me ha tensión, pocho? Tengo mi pronóstico para el domingo. ¿Qué haces? Espérate, 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 espérate. Espérate, estoy preparado aquí. ¿Se hable dónde está la mascarilla mía? ¿Y la mascarilla mía? Pues, ¿sí, eres mascarilla? Bueno, pero está bien, pero usted tiene. Dale, yo estoy vacunado. Dígame. Dígame. Van a votar 55.000 personas. ¿Usted sabe de número? Número 2. Ricky Rosselló sale. Ah, se está hecho, fíjate. Oye, esta es importante. Repita eso, que Carmelo está serio ahí. ¿Quién sale? ¿Quién sale? Esta es la 3. Esta es la, oye, esta es importante. Esto viene de información de adentro. Carmelo va a votar por Ricky Rosselló, pero lo va a escribir con Y para que se lo impugnen. Ah. Bueno, señoras y señores. Tengo a las 4. Tengo a las 4. Ah, hay más, hay más. Hay 4, hay una 4. Ah, pues adelante. El domingo por la noche va a haber muchos PNP arrepentidos. ¿Por qué? Por haber resucitado a Ricky Rosselló. Ah. Esto es lo último. Esto es lo último que te tengo. Bueno, Carmelo, ¿usted va a ser uno de los PNP arrepentidos cuando gane Ricardo Rosselló o va a celebrar? Yo voy a estar celebrando de que... Ah, pues usted va a votar por Ricky. Ciertamente voy a tener más horas de dormir porque como secretario general, aunque este evento no es del PNP, puede votar cualquier persona a Zaragoza, yo sé que me dijo que iba a votar tempranito. Ah, va a votar, va a votar. Yo espero que tú votes también y Alemán vote también, porque puede votar todo el mundo y no tiene que estar afiliado. Lo importante es que escojamos cuatro a la Cámara, dos al Senado y que en julio primero comienzan sus labores en Washington D.C. desde Brafa. Si usted quiere votar por quien quiera votar, use su criterio, su mejor criterio, que es lo mejor para Puerto Rico y la Igualdad, porque allí no va alguien a ser la estrella. Allí va alguien a trabajar en equipo con Jennifer y con Pedro Pielbici. Y si podemos confirmar eso... Bueno, pero mira, pero oiga esto. Mira, el exgobernador Ricardo Rosselló aseguró esta mañana que asumirá, en Noti 1, que asumirá cargos al salir electo por write-in en la elección especial para la delegación del PNP en Washington este próximo domingo. También dice que lo hará completamente gratis. Y añadió, o sea, son 170 que se van a economizar ahí. Es menos, es menos. Y es menos. El salario no va a ser 170. Pero él dice que lo va a hacer gratis, pero espérate. Y añadió que apoyará la reelección de Pedro Pielbici. Y las elecciones del 2024 no van a haber primarias de su parte. Mira, referente al salario, tengo un amigo detrás de la cámara... ¿Y qué vamos a hacer con la Junta de Control Fiscal que no aprobó el dinero? Para ese billeto... El dinero está aprobado. ¿Zaragosa? Está aprobado, está aprobado. ¿Ah, lo aprobaron? Sí. ¿Ah, lo aprobaron? Sí, lo aprobaron. Otra vez le ganamos a Tatito. Estoy cansado de ganarle. O sea, ¿cómo se...? Espérate, espérate. Voy a ver si lo invito a ver el Brick. Mira, me escribió aquí Ricky José Yo. Me escribió Ricky José Yo. Espérate. Dile a Carmelo que se ponga la R en el lado izquierdo. ¿No me crees? No me crees. Yo lo llamo. Yo lo llamo. Llámalo. 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 Tú no me crees, pues yo lo llamo. Y se lo pone por el marzo para que hable. A ver. El domingo usted puede salir a votar y como le dije, es una de las unidades. En julio primero comienza sus labores y funciones y obviamente todos los que salgan tienen que rendir las planillas en Puerto Rico, tienen que someterse al escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones, al Contrado del Electoral y a todos aquellos eventos que nos sometemos todos los que salimos electos. Y eso es bueno que en Puerto Rico lo sepan y tenemos que ser celosos por quién vamos a votar y cómo vamos a votar. Bueno, recuerde, no vote por uno o dos nada más, porque necesitamos cuatro en la Cámara y dos en el Senado. Tan sencillo como eso. Ok. Y el domingo yo voy a estar celebrando porque pues como secretario, a pesar de que no es un evento del PNP, el PNP hizo el esfuerzo, el gobernador luchó por el dinero, como dice el compañero Zaragoza, le ganamos a Tatito, no una, dos veces y al mismo que vamos, le vamos a dar chivas al escuadrino. Van a ser muchos los arrepentidos. Espérate, Tatito, espérate, espérate quieto. Mire, ¿y cómo afecta o beneficia al gobernador y al Partido Nuevo Progresista que Ricardo Rosselló regrese al ruedo político? Si ganara, ¿verdad? Tendríamos tres líderes estadistas. ¿Qué opinas? Tres son mucha gente. Yo creo que ahí el gran líder de Ricardo Rosselló, si el hombre resucita, van a tener que bregar con eso. Ser gran líder. Allá hay tres son mucha gente. Yo sabía que Zaragoza era secretario de Hacienda. Pero no sabía que la opinión de él. Pero usted se ha parado ahí, usted se ha parado ahí y usted mismo decía, apoyen, apoyen a Carmen Yulín, que esa es la que nos conviene. Ellos tienen derecho también de decir, apoya, apoya a Ricardo Rosselló. Y gracias por ese regalo. Por eso. Saludo a Carmen desde allá, desde la estadidad, donde está ahora trabajando. Pero fíjate, Carmen, que no viene acá. Fíjate que no se fue para Cuba ni para Venezuela, se fue para la estadidad. Sí, pero háblame de eso. Ok, mira, es bien sencillo. Yo no creo que haya duda de que Ricardo Rosselló, dentro del partido no progresista, tiene mucha gente que lo aprecia. Hay otra gente que está preocupada por los eventos y esos son los hechos. Pero tampoco hay que haber la menor duda que en Washington, Jennifer González, quien nos representa, electa y Pedro Pierluisi es el líder indiscutible del partido no progresista. De hecho, en la entrevista que tú hablas, Ricardo Rosselló dice, yo no voy a retar a Pedro Pierluisi. Yo lo dije, sí. Yo lo digo ya en el 2024, así que aquellos que están separando la cizaña y son, lo que le digo, agricultores de tiesto, como mi primo Douglas Candelario, que se ha dedicado toda su vida a sembrar el tiesto y le va muy bien, no siembren esa discordia, esa cizaña no va a salir. Nosotros vamos unidos, es una delegación y el líder de esa delegación, obviamente es el presidente del PNP. Bueno. Esto está caliente. Espera, que si está caliente. Miren, Zaragoza, ¿cuántos empleos, usted que sabe de esto, de números y estas cuestiones, ¿cuántos empleos ha creado la ley 2022? Dicen los estudios que cuatro o cinco mil empleos. Nosotros en la Comisión de Hacienda vamos a estar haciendo vistas públicas la próxima semana sobre un proyecto que hay proponiendo la derogación de ambas leyes. Vamos a estar haciendo vistas para traer a la gente de esa región. Sí, pues, esto es para los de afuera. A la gente de Hacienda. Hoy queremos celebrar que nuestro gran amigo, que está con nosotros siempre, con la gente de Producción de Sanco, nuestro amigo Sammy, abre otra panadería aquí en Villa Panadería, Villa Palmera, que está el famoso sándwich del guitarreño. Está 16 empleos de aquí. Nadie le ha ayudado. Lo ha hecho él solito. Y usted no vaya a cachetear allí. Compre el sándwich del guitarreño. O sea, en Villa Palmera, la calle Pellín Rodríguez. Eso lo inauguraron hoy. Y esas son la gente que yo creo que el gobierno debe apoyar. Porque al final de cuentas, con esa exención y otras tantas, es cuestión de evaluar la balanza. Los sacrificios que hicimos en términos de la economía. Yo creo que debemos darle más cariño a la gente de aquí, los que dan empleo a la gente de aquí. Los beneficios que traen, los que añaden a la economía. Y a eso se va a reducir. Y qué bueno que está usted aquí, porque me llegó un caso donde una persona tiene el negocio que está cerrado, tiene un negocito que vende bebidas alcohólicas y vende cositas y así, como pastelitos y cosas, un chinchorreo, chinchorrito. Pues lo estuvo cerrado. Y entonces no le dieron prórroga, o sea, pidió una prórroga en Hacienda porque no está... Pero le están cobrando lo que estaba cerrado. Y él no vendió, no creo... Tiene que pagar un montón de chavos. Él dice, mira, mejor lo cierro. Mejor lo cierro y me olvido de eso porque no puedo pagar 7 mil dólares. Y si yo no abrí por la pandemia, ahora que está cogiendo viajes y está pidiendo una reconsideración, nadie dice nada, ¿a dónde hay que ir para eso? Bueno, en Hacienda, pero lo puedes referir a la oficina también, porque en la oficina de nosotros mucho contribuye... Todo lo que tiene que ver con chavos, todo lo que tiene que ver con repartir dinero, la gente va por mi oficina. ¿Y usted reparte? Sí, sí, sí. ¿Este reparte también, verdad? Sí, pero no, chavos. Bueno, sí, sabemos que no es chavos, no es chavos. Es cariño, es alegría. No me hace sentido de que si no, pero... Mire, Zaragoza, le tienen una... ¿Qué pasó con los chavos? Que yo nací una noche, pero no nací anoche. Que yo nací una noche, pero no nací anoche. Pero Paco, Paco, tranquilo. Solamente estamos preguntando. Estoy tratando de ayudarlo, estoy tratando de ayudar. Mira, hay algo importante. Cuidado con ese, que se va a coger para la coordinación en algún momento. Cuidado con ese. Bueno, ha salido bueno, ha salido bien, bueno, muchachos. De verdad que sí, le dicen Paquito, pero su nombre, Paco, el secretario de Hacienda, lo ha hecho muy bien. Mira, referente a la 2022, que mucha gente no desconoce, ¿sabes? No saben que pueden ser 600 millones lo que están aportando a la economía. Yo tengo que decirte que nuestro real estate estaba deprimido y ellos han subido los precios y a mucha gente eso le molesta, a otra gente no le molesta. Lo importante es las métricas. Yo realmente estoy en contra del saque de eliminar la 2022 porque hay puertorriqueños que están exportando a través del Acta 20. Lo que hay que ponerle métrica, hay algunos que están cogiendo literalmente ese incentivo que se les da para pagar su casa de playa y no aportan a la economía. A esos hay que quitarle el incentivo. ¿Cuánto? A mí me gustaría saber qué dinero le han dado para esos 5.000 empleos. ¿Qué ayuda le han dado? A mí me gustaría saber, enterarme, que me digan, mira, aquí está. ¿Sabes? ¿5.000 empleos o no? No, no, no. Lo que pasa es que se le quitó lo de los empleos, el requisito mínimo de que tener 3, 4, 5. Pero ellos han aportado mucho, el Dorado, Palmas del Mar, el hospital que se está incluyendo. Bueno, pero ahora mismo, ahora mismo le prometieron un aumento de salario. Vamos a, mire, mire, esto es tan importante. Vamos a hablar con la Presidenta para que opine sobre estas cosas. Presidenta, ¿qué opina? Estoy atenta. Ah, estoy hablando de otras cosas. No, no, claro, pero adiós. Ahí le ofrecieron a los que recogen la basura, que van a poner un proyecto, porque son los que están ahí, son los primeros que están respondiendo también. Ellos los consideraron que estaban en... Y a los que vengan con los radiólogos y estos que hacen placas y todas esas cosas, y todavía no le han dado los chavitos que les prometieron. Y esta gente de los que recogen la basura, que están ganando a 7.25 la hora todavía. ¿Es justo, Zaragoza? Sí, no, no es justo, no es justo. Y con esto especialmente de la Ley 22, que son los individuos, porque la Ley 20 es exportación, y ahí hay mucha gente realmente haciendo un esfuerzo grande para exportar. Es que con la Ley 22 hemos sido muy condescendientes en el intercambio ese de yo te doy exención y ¿qué te pido a cambio? Deberíamos ser más agresivos pidiéndole cosas a cambio. Verlo, ¿qué está? Pidiéndole una inversión, pidiéndole empleo, porque se nos ha ido la mano dándole. ¿Cuántos empleos crearon la 9.36? En su momento crearon como 170.000 empleos. Sí, y bien pagó, y bien pagó. ¿Y qué es mejor? ¿La Ley 20-22 o la 9.36? A mí me gusta la 20-22 y también me gusta la 30 en aquel momento, después que se extinguió la 9.36. Todo lo que traiga empleos para Puerto Rico, nadie puede estar en contra. A muchos puertorriqueños les gusta la 20-22. El problema es que le damos un beneficio a los que vienen de afuera que no está disponible para los de aquí y nos los ponemos en desigualdad. El razonamiento del gobierno es, si ya yo te tengo aquí, pues porque tengo que darte algo que ya tú me vas a dar. Pero yo soy de los que creo que hay que tener métricas, que hay que realmente... Claro que pasa, que los que vivimos aquí somos los que dejamos el billete aquí, los artistas que viven en Puerto Rico, no de este canal, de todos los canales. Somos los que hicimos presentes cada vez que hay un temblor, cada vez que hay un huracán, una necesidad de pueblo, la que sea. Y no nosotros, todos los medios de comunicación local. Y eso lo saben ustedes. Y lo saben, aquí yo soy un medio de comunicación y yo lo que le llevo a ustedes es la preocupación de la gente. Mire, está pasando esto en tal sector, Carmelo, y usted me ha ayudado, y Zaragoza me ha ayudado, y todos me han ayudado. El gobernador de turno me ha ayudado. Todos me han ayudado. Entonces, mira lo que pasó ahora con la persona que... Aquí el nombre dice gobernador de turno. Gobernador de turno, Pedro Rosselló. Digo, Pedro, Pedro Rosselló, vete este nombre en la mente. Fue Pedro Rosselló. Fue un gran ex gobernador. Pedro Pierluisi, Ricardo Rosselló, todos han ayudado. Alejandro García Padilla, lo llamamos un momento dado y nos resolvió problemas. ¿Me entiendes? Mira lo que pasó ahora con la persona que mató el perrito. Ley 20-22. Tiene derecho a tener portación de armas como la tengo yo. ¿Pero qué pasa? Si yo cometo un delito así, ¿qué me pasa a mí? Lo mismo que le está pasando a él. Va preso, va arrestado. Vamos a ver, vamos a ver. Lo mismito, la ley es para lo mismo. ¿Usted está seguro que va preso? Yo también. ¿Usted está seguro? Yo espero que la justicia... Bueno, señoras y señores, con esto me voy porque hay mucha gente molesta. Y con esto tiene que ver el Carmeno. Modesto está molesto. Está molesto Karen N. Está molesto Germán. Está molesto Panín. Está molesto que tú lo conoces a Panín. Está molesto. ¿Por qué la ley seca de 9 a 5 de la tarde? Mire. O sea, ¿por qué castigan a los que no son estadistas? Tienen que sufrir esa ley seca. Rápidamente. Oye, la última vez que nos... La última vez... Espérate. ¿Por qué, Carmen? Esto yo se lo dije a un amigo esta mañana en el programa. Porque la última vez que nos dejaron sin ley seca, escogimos a Alejandro García para ir a gobernador. Ah, Zaragoza. ¿Usted no lo va a defender? ¿Qué usted opina de esa ley seca? Mira, nosotros estamos haciendo la gestión en la comisión para ver si nos dan la prórroga de la ley esa seca. A ver si nos la aguantan dos o tres años. Eso es maltrato a la ciudadanía. Entonces, aquí tenemos que estar... Y a mí lo más que me gusta comer es la morcilla. No, eso no tiene que ver. Yo muero por la morcilla. Normando, puedes comer morcilla. Es bebida lo que tiene que aguantar. Gracias a mi invitado. Gracias, Zaragoza. Gracias. Gracias, Carmelo Río. Vamos a una pausa y regresar. ¡Venga, papá! ¡Venga, papá!